Te asombro si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alombraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas horas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, ama mía que me quisiste que no puede conformarme, sin poder de contemplar que pagaste mal, mi cariño tan sincero, que tú conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Me ganó con decir que tu amor cambió mi suerte, según la rama de mí que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, ama mía que me quisiste que no puede conformarme, sin poder de contemplar que pagaste mal, mi cariño tan sincero, todo lo que te quieras que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.